En las últimas horas, la sucesión de comunicados de suspensión de actos, cultos y eventos están a la orden del día. Así, la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Borrequita decidió suspender los ensayos que iban a realizar en el día de ayer jueves, la cuadrilla de costaleros de Nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, así como la cuadrilla de Nuestra Señora de Los Ángeles. Según la nota publicada en sus redes sociales, la Junta de Gobierno de esta corporación irá valorando la situación sobre el resto de ensayos. La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Veracruz, reunida en cabildo de oficiales a través de un comunicado, decidía suspender los siguientes actos y cultos. El décimo certamen de marchas procesionales La Tárbina, de mañana sábado, el cabildo general de hermanos del día 18 de marzo, el decimosexto pregón joven del día 20 de marzo, el vía crucis y subida al paso del Santísimo Cristo de la Veracruz del día 21 de marzo, así como los ensayos de costaleros de los tres pasos de sus titulares sagrados. Atendiendo a las autoridades competentes, la Junta de Gobierno seguirá informando a sus hermanos. La Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder, por su parte, reunida en el día de ayer jueves de manera extraordinaria y con carácter urgente, decidía también suspender todos los actos y reuniones de colectivos previstos para los próximos días. Así se suspende la celebración de la Santa Misa prevista en la Capilla de Nuestra Señora de la Aurora para hoy viernes 13 de marzo, suspender el ensayo de la cuadrilla de costaleros de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, previsto también para hoy viernes, suspender el concierto de la banda de música Fernando Guerrero de los Palacios y Villafranca, previsto para este domingo día 15 de marzo a las 12 y media de la mañana en el porche de la Capilla de Nuestra Señora de la Aurora, y suspender el ensayo de la cuadrilla de costaleros de María Santísima de la Soledad, previsto para este próximo lunes 16 de marzo. En función de cómo continúen desarrollándose los acontecimientos, la Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder irá adoptando las pertinentes y necesarias medidas, siempre desde la responsabilidad y el compromiso con la salud de hermanos, devotos y población en general. En cuanto a la Hermandad Servita, su Junta de Gobierno ha decidido anular todos los ensayos que restan a las dos cuadrillas de costaleros, la del Santísimo Cristo de la Misericordia como el de la Virgen de los Dolores. Por otro lado, desde la Junta Directiva de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz, a través de comunicado ha anunciado la suspensión temporal de la actividad en sus dos formaciones musicales. También la tertulia cofrada y el último varal ha hecho pública la decisión adoptada por su Junta Directiva en la que se anuncia la suspensión de la exaltación al costalero que se iba a celebrar este próximo domingo 15 de marzo a cargo de Juan Manuel González Cervera. Atendiendo a las recomendaciones realizadas por parte de las autoridades competentes y tras la publicación del Bando Municipal, el Grupo Musical Esencia Flamenca y la Banda de Cornetas y Tambores de la Veracruz, han decidido aplazar la fecha del concierto Sentir Cofrade, previsto para el sábado 21 de marzo en el Teatro Municipal. Para la devolución de las entradas, los interesados deben ponerse en contacto en el teléfono 666-219-065 o en el local de ensayo de la formación musical.